El Centro Tiene una característica muy especial Y es relativamente nueva en el mundo Hoy día que es mezclar las matemáticas Y la ciencia, la computación Con la biología y la biotecnología Tradicionalmente estas disciplinas Iban por carriles separados Pero hoy en día Se presenta este tremendo potencial De lo que se llama biología sintética Que es fabricar Nuevos microorganismos En el computador in silico Para luego ir a fabricarlos En el laboratorio Para que hagan nuevos productos Son bacterias que en la naturaleza No existen Que las estamos creando en el laboratorio Para hacer cosas útiles En un sistema que sea caracterizado Por la competencia En lugar de la colaboración Tener un centro como este Que une a cinco universidades estatales En torno a una disciplina De alta relevancia nacional Es claramente un modelo así La organización de estos fondos basales Al alero de la Universidad de Chile En un centro de excelencia Como es el CEBIV Sin duda son muestras De que empieza a florecer Digamos esta siembra De parte De la inversión pública Y de lo que realmente Puede representar Como aporte al país Un centro de este tipo Hoy en día Estamos buscando Bacterias En el desierto de Atacama Y en la fosa de Atacama A ocho mil metros de profundidad Para encontrar nuevos antibióticos Porque como hay una gran falta De antibióticos en el mundo Es necesario ir a hábitats extremos Para encontrar nuevas bacterias Que produzcan nuevas sustancias La biotecnología Es una área de la tecnología Que ya tiene varias décadas Pero que en Chile No se ha desarrollado Con suficiente fuerza Y claramente Por poner un solo ejemplo El biocombustible Es un área De tremendas dimensiones De investigación Y de utilización En un país Que claramente Tiene serias desventajas Desde el punto de vista Del uso de los recursos naturales Bueno La importancia De la biotecnología Es para el país Pero es para el mundo entero Es decir Realmente Muchos de los avances Que han habido En medicina En distintos tipos De tecnología Vienen de la De la biotecnología Entonces Creo que Restarnos A ser parte De investigar Y buscar Cosas nuevas Sería Quedar un poco fuera De lo que está pasando En el mundo Así que Que Chile Que tenga un centro Como este Del nivel que tiene Este centro Sería Es muy importante Y es básico Para el futuro Del país Creo yo Yo creo que La diversidad Tanto De Climatológica Como geológica Que tiene Nuestro país Además Le da una riqueza Particular Que permite El desarrollo De este tipo De investigaciones Y el desarrollo De modelos Matemáticos Para explicar Los fenómenos Biotecnológicos Es sin duda Un gran atractivo En términos Del desarrollo Que puede implicar Para la biotecnología A nivel mundial A partir De espacios Cierto Más extremos Como son los estudios Que se están haciendo Tanto en algas En el sur Como en la propia Antártica O en el desierto Que la biotecnología Va a resolver Problemas Que son reales Que son urgentes Y que van a Probablemente Contribuir A un bienestar De la sociedad En forma significativa Las cinco áreas De investigación Del centro Metabolómica Y ingeniería Metabólica Ingeniería de proteína Modelación matemática Bioinformación Y genética Molecular Y ecofisiología Están todas Focalizadas En este objetivo Central De pasar Al siglo XXI Ya en forma plena Con ciencia Y tecnología De avanzada Y mounting Y medio